¿Qué onda? Bienvenidos a nuestra primera edición de Now Loading, versión Smash. Vamos a hablar más que todo, por el momento, bueno, en esta edición vamos a hablar más que todo de Milly, ya que esas son las personalidades que tenemos en este momento son de la comunidad de Milly de Honduras, ¿no? En el futuro esperamos poder invitar a nuestros amigos de Josh y la demás Mara de Smash 4 para que tengamos una discusión también con ellos. Pero por el momento vamos a hablar, bueno, del tema de hoy, nuestra primera edición, como que dice despedida del año ya, por la fecha que estamos. Vamos a hablar más que todo de lo que es la evolución del TechSkill en Smash 4 Milly, ¿no? Desde los principios cuando los tiempos de Ken, ¿no? El Ken Combo era como el top technology de aquellos días, ¿no? Y después fuimos avanzando a lo que era el multishine. Y ahora estamos en un nivel en donde cosas como el shorting de hacer regularmente con consistencia, todos los tipos de shorting de Fox y Falco es como de las cosas más básicas que tiene que ser alguien que si quiere ser un buen jugador en cuanto a TechSkill, ¿no? Y para eso pues tenemos a dos personalidades de las comunidades de Honduras que son Daniel y Gustavo. Y le voy a pasar a ellos para que se presenten ahorita y después de eso vamos a como entrar en el tema, ¿no? En general, en la comunidad... Buenas noches a todos, Gustavo. Perdón. Ahí te disculpan porque hay un poquito de lag, ¿no? Tal vez son como dos segundos en lo que estamos hablando porque yo estoy aquí en Estados Unidos ahorita y ellos están en Honduras, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el TechSkill en general y después vamos a hablar de cómo es la comunidad en Honduras, ¿no? De quiénes son los mejores jugadores y cómo uno va a afectar eso en el futuro y etcétera, ¿no? Entonces le paso la palabra a mi amigo Daniel. Listo. Hola, Gustavo. Hola, Henry. ¿Cómo están? Pues sí, aquí estamos haciendo un streaming aquí hablando un poco de los temas que nos están a todo y libertad. Todo lo que es 20XX, todo lo que es lo que está pasando internacionalmente, la evolución que hay con el TechSkill y con todo también cómo esto viene a surgir aquí, pues, en Honduras, ¿no? Que a pesar de que Mili es un juego que tiene 15 años, es un juego que no desaparece y que está vivo en un país como Honduras, pues, que es un país pequeño, pero que realmente hace ver grande a Mili, pues, entonces, si tomaremos algunos temas así, hablaremos un poco de la escena de aquí en Honduras, tocaremos algunos temas de los mejores jugadores, cómo el TechSkill también aquí ha surgido en Honduras, entenderemos por ahí. Así que, pues, eso como estamos. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Puchica, un placer estar y acompañarlos para hablar de las cosas más bonitas de la vida, como Mili, ¿verdad? Emocionado porque, oíme, en qué tiempo vivimos hoy, de Mili sobre todo, ¿verdad? Yo creo que estamos en una etapa donde no solo ya revivió, sino está muy fuerte. Y entonces, ¿no? Pues, emocionado para empezar a hablar de los temas, porque sí, tenemos bastantes temas bien interesantes. Y, pues, no, qué bueno, qué bueno que estemos aquí platicando de Mili, porque es lo que nos encanta. Ok, así es. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué control le gustan ustedes? Voy a usar un control blanco de los nuevos, hablando fuera del tema totalmente. Ok. ¿Qué usas vos, Daniel? ¿Qué control usas? ¿Cómo es tu control? ¿Quién lo fue a ver? No, ahí está. Mi control es... Es el clásico, clásico morado del Linhue. En ese control no lo suelto yo. Esos morados dicen que son mejores. Yo había escuchado que esos morados, los clásicos, los primeros morados son de los mejores. Pero, bueno, yo tengo uno gris. Yo tengo uno gris. No sé cuán bueno en sí sea. No soy de esos que saben, ¿verdad? Porque hay gente que se mete bastante en ruido con sus controles, pero... Pero no, yo el mío no lo suelto. Yo, como decís vos, Daniel, es mi raqueta, es mi tenis, no sé. No, sí les creo que son OG, entonces. Por eso les preguntaba, a ver, ¿desde cuánto tiempo están jugando? No veo como, la verdad, al Unique Smash, al Unique Smash, a donde yo me metí realmente, que me metí como quien dice, de lleno, así. Bueno, en su tiempo, el 64, ¿no? Y después el PM cuando salió del Project M. Pero, pero sí, bueno. Que por cierto, nadie lo juega allá en Honduras. No sé con quién me voy a encontrar ahí para jugar allá en Honduras. Yo siempre lo he querido jugar, pero no he podido. Me ha llamado mucho la atención. Me han dicho buenos comentarios, pero nunca he podido jugar bien ustedes. Sí, no, es súper divertido, porque también, también, este, hay mucha gente, hay muchos personajes con buenas opciones, entonces, hay como más variedad y todo eso, y como que es nueva, y todo eso, pero bueno. Entrando, entrando al tema allá de lo que es, ¿no? Este, pues, vamos a hablar de lo que es, cómo se ha desarrollado el T-Skill, ¿no? Entrando, entrando en lo que es de, lo que son las cosas, ¿no? De cuando el juego salió y toda esa onda. O sea, yo lo que siempre me he preguntado, este, y hay alguna que otra mención en entrevistas con este man de Sakurai, ¿no? Y él, en su tiempo, cuando, este, quien en vida fuera Satoru Iwata, ¿no? Que también fue parte, eventualmente se convirtió en el presidente de Nintendo, pero fue parte también del, 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 el development team de, de Smash, tanto del 64 como del Mili. Ok. Totalmente. Los managers en sí, en parte mencionaban que sí, que querían dar, bueno, principalmente Sakurai, se metió a un, a un nivel exagerado, obsesivo de desarrollar el juego, no, que lo desarrollaron en un año, un nivel, un juego de ese nivel, desarrollado en un año, algo que salió, porque el, el Smash 64 salió en el 99, no sé si, no lo recuerdo, y el, el Mili salió con el lanzamiento del Gamecube, en el 2001. O sea que, en un año se tuvieron que desarrollar ese juego, y lo desarrolló a un nivel que, un nivel de jugabilidad, de movimiento, de, o sea, el nivel de variables y de opciones que tiene ese juego es exageradísimo, ¿no? Este, habla, habla de cómo Sakurai estaba, que creo que tenía una, un problema en su mano, no recuerdo si fue que se quebró, o si fue que tuvo un break down nervioso, ¿no? Que se le afectó la mano, pero aún así, el man nunca tomó, todo el año que estuvieron desarrollando no tomó días libres, nada, ni fines de semana, ni, ni días festivos, ni nada, ¿no? Entonces se puede ver en el, en el nivel de profundidad que le dejaron al juego, tiene tantas variables, tanta, bueno, el control, una peculiaridad que tiene, en el nivel de los juegos de pelea, aunque mucha gente no lo toma como un juego de pelea, ¿no? Pero es un party game, pero a la vez también tiene la dualidad de ser un juego competitivo, o no de pelea, es el único juego que tiene control análogo, que no es, no, no solo son las ocho direcciones, atrás, adelante, arriba, abajo, y las diagonales, ¿no? Sino que tiene un nivel de control análogo, que le da una precisión, y un, una controlabilidad, bueno. Una variedad de opciones, exagerada. Exacto. En algunos momentos estuve leyendo una, una entrevista donde le preguntan al Mike, por qué, que si el, el Wave Dash, el Wave Dash fue intencional, ¿no? Como, dice, una de las, de las, de las primeras, este, evoluciones, ¿no? En cuanto al nivel de, de lo que fue el nivel de TechSkill que venía del 64 al, al, al mili. Eh, el Wave Dash, que si había sido opcional, que si era un glitch, que esto y que lo otro. Entonces el man dijo que sí, que lo pusieron intencionalmente en el juego, ¿no? Y hasta tiene un nombre, cuando lo estás viendo en Debug Mode, que te va diciendo todas las opciones, todos los juegos que vas a, perdón, todos los movimientos que vas haciendo, te va diciendo los nombres y todo eso. Cuando haces un Wave Dash hacia el suelo y tocas el suelo, dice Landfall Special, ¿no? Que tiene un nombre. O sea que sí fue intencionalmente, tiene un propósito en el juego, ¿no? Entonces, entonces sí, este, o sea que, pero los, los developers nunca pensaron que la madre le iba a usar así, a ese nivel, ¿me entendés? Porque en aquellos tiempos, no, ¿quién va a estar jugando? ¿Quién va a estar haciendo todas las cosas tan rápido? Y eso y lo otro. Y eso es lo que habla Sakurai, que nunca pensaron, o sea, sí pusieron bastantes opciones y bastantes variables para que fuera divertido, para que la gente tuviera expresividad y esto, pero nunca pensaron que, que el juego se iba a usar así, a ese nivel, ¿no? Y aún así, con tantos años que lleva, ¿no? A estas alturas lleva 15 años el juego ya desde que salió y es más grande que nunca, a diferencia de otros juegos, como por ejemplo, que todavía se siguen jugando juegos competitivos de pelea. Este, en la Marvel 2, Street Fighter Third Strike, que todavía tiene en su mano, ¿me entendés? Que siempre la siguen jugando. O aún otros juegos competitivos de otras áreas, ¿no? Como lo que es Doom, el Counter Strike Global Offensive, que es como la versión actualizada del Counter Strike original del 2002, creo que es, ¿no? Por ahí. Entonces hay juegos que sí se siguen, pero a diferencia de todos esos otros juegos, el auge ha ido creciendo con el Mili, en vez de irse, como que dicen, manteniendo a un nivel o ir disminuyendo, ¿no? El Mili ha crecido mucho más grande. O sea, y en los últimos años, a raíz de cosas como el Smash Brothers, el documental, el hecho de que el Mili llegó al Evo en el 2013, ¿no? Que lo hizo aún más grande todavía. Entonces cosas como esas nos llevan a puntos en los que estamos, como quien dice que, creo que fue este año, no estoy seguro si fue este año a principios o el año pasado, pero creo que sí fue este año que se descubrió algo, un nuevo TechSkill, bueno, un nuevo, una nueva, ¿cómo se diría? Un nuevo truco. Un nuevo truco, digámoslo así, ¿no? De una mecánica escondida en el juego que nadie, imagínate, 15 años de todo esto, y a esos tiempos ya la gente se ha metido al juego, ya han desmantelado el código, ya han hecho versiones optimizadas, personalizadas del juego, como 20XXTE, y que trae todas las opciones de replay y ese tipo de cosas. Pero aún así no habían descubierto algo como esto, que es el, si nos puedes comentar un poco acerca de eso, Gustavo, que se me olvidó ahorita cómo se llama la técnica. Correcto. La técnica se llama, si no me equivoco, Big Cancel. Y básicamente consiste, interesante, ¿verdad? Porque es algo, yo creo que la gente no se da cuenta de lo importante de esto, porque sí podría ser algo que fundamentalmente cambiara muchos match-ups. Mi punto es, lo que hace es, si uno cuando está en el aire recibe un golpe, si en el momento, no sé, no manejo las cuantas, las frames, porque, o sea, cantas exactamente en qué momento, pero si vos apretas R en el momento que te golpean en el aire, la fuerza del golpe se reduce un 5%, o sea que un upper de Fox podría no matarte y, ¿verdad? Porque el Big Cancel, entonces, bueno, en estas 20XX ahora, puedes hacer que te suene una vez que vos lo logres, o sea, que te cae una notificación y que suene de manera que vos te des cuenta, que lo hacen, entonces ya la gente lo está empezando a hacer, digámoslo, estándar, pues. Pero sí, eso es básicamente la técnica de que te apretas R, cuando te pegan en el aire, 5% menos de percent, te va a quitar, perdón, te va a lanzar, el knockback, no te va a lanzar tan lejos. Siempre te va a causar el mismo daño en percentage, pero no te va a mandar tan lejos. Sí, ahorita mucha gente puede decir, como muchas otras técnicas, como empezando por el Wavidash, cuando se empezó a descubrir, o como el DI, el Smash DI, que mucha gente decía, sí, sí, es cierto que es útil y toda onda, pero ¿quién va a estarse metiendo a aprender en esa onda? Está demasiado rápido, que tienes muy pocos frames, y que esto y que lo otro, no sé, ¿no? Son como muchas otras técnicas que se han visto, que la gente tal vez puede decir que no son prácticas, pero eventualmente, ¿entendés? Viene gente como esta madre de Hacks, que él, bueno, por el nombre de él mismo, por eso le puse el nombre, ¿no? Hacks, que significa en lingua de nerds, de computadoras, ¿entendés? De hackers, significa, bueno, un hack, un hacker. Hacker, hack, sí. Entonces, a este man se le pusieron así porque el man como que hacía trampa, y también, Hacks, es como en el lingua de inglés, en el caliche de inglés, como quien dice así, significa que estás haciendo trampa en el juego, no, ve este man, estás haciendo hacks. Entonces, por eso le puse el nombre, Hacks, porque era tan rápido y hacía cosas tan exageradas, me dijeron, no, ve este man como que estuviera haciendo trampa. Él era un hack. Exactamente, así, de ahí empezaron los jugadores con un nivel de tech skill exagerado, ¿no? Sí, o sea, es increíble pensar cuánto hemos avanzado, o sea, como Odisease, el Wave Dash, ¿verdad? Y uno empieza a jugar y dice, pucha, Wave Dash, qué difícil, no sé ustedes, pero a mí al principio, me costó mucho adaptarme, y entonces, poder ver cuánto el juego, no sé, es increíble, pocos juegos, como Odisease, se comparan. Me hace pensar en, bueno, no sé, en StarCraft, no sé si ustedes jugaron en Brood War, el viejo, un juego muy viejo, pero que en Corea tenía una escena muy grande. Pero son estos juegos especiales que tienen algo, que, wow, o sea, que solo la imaginación es el límite, ¿no? Entonces, de acuerdo, qué increíble. Sí, y este, después de esta mara, así como este man, llega gente como Wes Balls. Totalmente Wes Balls. Como este man de Axe, que a pesar de que no usa un personaje conocido por tech skill como Fox o Falco, pero aún así el tech skill de este man de Axe es exagerado, las cosas que hace con Pikachu, el man, ¿no? Y este, bueno, ese tipo de cosas se van volviendo, se van incorporando al juego, el Wave Dash, el DI, Smash DI, esa onda de esquivarse el primer hit del upper, de Fox, y ese tipo de cosas que después se van volviendo estándar en el juego, ¿no? Los Power Shows. Tal vez para nosotros, exacto, tal vez para nosotros en este momento parece como imposible, pero después va a venir gente que va a venir creciendo con eso, como por ejemplo esta mano nueva que viene saliendo, viene saliendo, bueno, Wizzro, ese chaval lo que empezó en el Brawl, el man cuando empezó tenía como 14, 13 años, se miraba súper chavalío, era de los manos más chiquitines que encontraban en los torneos profesionales de Brawl, y después el man fue creciendo y creciendo, y ahora me entendés, se ha hecho uno de los personajes, perdón, de los jugadores más conocidos en Milly, con Capitán Falcon, que, bueno, de hecho llegó al punto en que el man está tan optimizado que tal vez hasta por cierto punto, por cierto rato se vuelve como aburrido del estilo de ese man de tan optimizado que es, no, como cuando hicieron el Round Robin que fue Lord, ¿quién más fue? Lord, Hax, S2J, este man de Wizzrobe, y creo que Westboss también, no me acuerdo quién más fue que estuvo, ah, este man de, Jappy, Jappy, Silent Spectre, o Silent Spectre y Jappy también estuvieron ahí, ok, mirate que salió de todos esos legendarios, Falcon legendarios, porque realmente son legendarios, todos los manes que, en esa, en esa donde el man, el man ganó el torneo, el Round Robin, entonces, están estos manes, y después, después chavalos como por ejemplo, un man que hace poco salió este año, un video ahí, una compilación, un man que llama Clem, un chavalillo como de 12 años, Clementino, exacto, lo que hace Clementino, Clementino, se llama él pues, lo que hace es, yo me fijé que a veces, hace cosas que, como decía Gustavo, no, es, el único límite es su imaginación, o sea, lo que hace Clem es, el nivel de texto que tiene, y no solo por, con un jugador, con un player, sino que con Capitán Falcon, con Sheik, tiene ese foto, se utiliza como que todo, son unas cosas exageradas, realmente yo cuando lo vi, dije yo, este es el futuro 2 de Emile, o sea, no, no, no hay más, este chavo es exagerado, dos años, y me hace el man que va a estar ahorita, en unos cuantos años, ¿no? Sí, a mí me enseñaba ese jugador, Daniel, de hecho, yo creo que vos me lo enseñaste, no sé en qué momento, pero bueno, al verlo, bien interesante, es un cipote bien pequeño, Tiene alrededor, ¿cuántos años saben ustedes? Tiene como 10, 12 años el man por ahí, más o menos. Entonces es un niño, que no, bueno, no sé hace cuánto juega, pero dudo que tenga mucha experiencia, entonces, al verlo jugar, vos puedes notar, las opciones que utiliza, no son muy nuevas, ¿me entiendes? Él no está, como acostumbrado, no creo que nosotros todos, de tanto estar viendo Mili, tanto Mango y todo, recibimos influencias, pero con este man, vi que usó unas opciones bien creativas, y eso me cautivó, me gustó, porque entonces, es lo que te hace ver Mili, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer algo, no necesariamente, tenés que irte 20x6, o tenés que irte full Mango, a lo loco, para ganar, sino, ah, tenés todo ese rango infinito, de posibilidades, que este cipote me hizo ver, así que yo voy a estar pendiente, créérmelo, porque sí, sí se ve muy bueno, ese cipote muy creativo. Es como una de esas cosas, hablando un poquito de psicología, ¿no? Que hay algo que se llama el pensamiento lateral, que tienen bastante los niños de prekínder y de primaria, de los primeros años, como de los ocho años para abajo, que piensan de una manera bien diferente, porque no están condicionados a la sociedad, al ambiente, a las reglas, a la forma de hacer las cosas, no me deciden, tienen bastante creatividad, por eso es que varios de los niños chiquitos siempre son, siempre andan dibujando, jugando, imaginando esas cosas, y toda esa onda, ¿no? Este, y eso, eso se aplica bastante. Que siento que, Milly, nos saca el niño a todos, Milly, adentro, creo que también, eso se trata también, ¿me entiendes? Te saca ese niño, que creativo, que no, solo hace cosas, porque siente que quiere hacerla. Correcto, sí, entonces, eso es algo bien importante, que también se va, eso es lo bonito del Milly, que tiene un, una, la, la, la paleta de colores que tenés, ¿me entiendes? Las opciones, las variables, son tan, tan variables, en cuanto a movimiento, en cuanto a tiempo, de usar las opciones, en cuanto al knockback, al porcentaje, tantas cosas que, que, que varían cada juego, aunque sea siempre un, un mirror match, perdón, un detour, en, en, en Final Destination, sin muchas plataformas, sin, sin, lo más básico, sin plataformas, y ese, y lo otro, pero aún así, siempre va a ser diferente. Y entonces, son cosas que, después nos ponen a pensar, como quien dice, o sea, hay un nivel también, a la velocidad que puedes mover los dedos, a la velocidad que puedes mover el, el pulgar, y a la velocidad que, la velocidad de reacción, del ser humano, ¿no? Que es como, tres milisegundos lo más rápido, o algo así, ¿no? De los jugadores, de los jugadores, profesionales, ¿me entiendes? De, de, de deportes, y de muchas otras cosas, ¿no? Que se ha determinado, más o menos, como, no me acuerdo exactamente ahorita, pero más o menos, como tres, cuatro milisegundos, es la, la, el tiempo de reacción, del ser humano, ¿no? Entonces, hay cierto límite de cosas, que aunque tengas, tanto frames, y que optimices esto, y eso y lo otro, este, un límite humano, ¿no? Pero aún así, se han estado como, viendo opciones, acerca de cómo se puede, lidiar con eso, etcétera, etcétera, y también simplemente, es el hecho de, de, que mucha gente quiere usar cosas nuevas, ¿no? Y de ahí salen conceptos, como por ejemplo, con este control, que se acaban de inventar, de, que se llama el Smashbox, que básicamente, es un fight stick, de, de los juegos de pelea, solo que si una palanca, en vez de la palanca, tiene cuatro botones direccionales, como, como otra, es como jugar en un teclado, por decirlo así, no sé si alguna vez han jugado, juegos de, de, de pelea, o de otras cosas, jugarlo en un teclado de computadora, hemos oído. Sí, donde las direcciones son botones, no es una crucita, tiene un botón para arriba, un botón para abajo, y en los lados, yo miré esa onda y dije, que ridículo esta onda, como le van a quitar el análogo, al Smash, digo yo, no tiene sentido, pero ya después se pones a ver, que tiene, tiene ciertas opciones, tiene, aparte de los cuatro botones direccionales, tiene otros cuatro botones, que son las cuatro, las cuatro direcciones de la crucita, el Deepad, del Gamecube, pero también, aparte de eso, hay un switch en el lado, que le puedes cambiar la, la funcionalidad, para que sea el Deepad, o para que sea, como quien dice, la, la sensibilidad, del, del, del direccional, ¿no? Por decirlo, por decirlo, un ejemplo, ¿no? Que, un botón, sirve para que hagas el Tilt, o sea, te ayuda, te activa el, el, el Gate, del, del análogo, para que no vaya más allá de cierta dirección, entonces eso lo puedes hacer un Tilt, ¿no? Y, sí, hay otro nivel de Tilt, y, bueno, creo que son dos botones con los que usas, dependiendo del tiempo, y del botón que usés, o sea, cuánto tiempo lo presionás, y ese tipo de cosas, puedes, eh, ajustar los ángulos de, de, el Firefox, y el Firebird de, de Foxy Falcon, ¿no? Puedes hacer los mangles, puedes hacer prácticamente, ¿cuántos son los ángulos? Creo que son como, 50 y no sé cuánto, siempre me olvido el número, pero son exageradamente un montón de ángulos, ¿no? Que puedes hacer con el Firebird, bastante. Entonces, con eso lo puedes hacer. Con los 200, pero puede que yo, sí, esté mal, pero sí, o sea, es una cantidad que uno, uno no espera, uno no intuye, porque son mucho más de lo que parece, que uno piensa que uno de arriba va, no, son, 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 una sensibilidad bastante, bastante exagerada, y, con esta onda, o sea, con, con buenas reacciones, con buena ejecución, y, con precisión, prácticamente, tenés garantizado, hacer los ángulos que querás, con lo que querás, con un control como este, ¿no? Correcto. también está, este, o sea, el hecho del nivel que trae el sound en cuanto a cosas como hacer un tilt, perdón, un pivot, up tilt, que lo puedes hacer súper consistentemente, hay un video donde este man de Gravy está demostrando un montón de técnicas, ¿no? bien exageradas donde lo puedes hacer bien consistentemente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son cosas que te llevan a pensar, decir, boy, esta onda realmente debería ser legal, que sí, que no, bueno, por ejemplo, para el Genesis de este año, que viene, el 2017, ya lo hizo no legal, ya va a ser aceptada esta onda, que por cierto, no está produciendo, el man que hace estas ondas, no lo está produciendo en masa, o sea, que tampoco es que van a haber como, 50 personas con hitboxes, y ese tipo de cosas así, no solo van a ser prototipos, que van a llevar a algunos jugadores, y más que todo va a ser como showcase, según lo que entiendo ahorita, entonces, pero ustedes, ¿qué piensan acerca de algo así, como me entiendes, quitarle el análogo al control, y ponerlo como, simplemente en botones, y en tiempo, y ese tipo de cosas, no sé, ¿cómo creen que lo vería la Mara de Anduras también, si ya los empiezan a vender, y que un día llegue un man ahí, con un hitbox al torneo, no, pero este mal, sacarlo, bojón, no es legal, ¿qué crees que diría la Mara? ya no sé. Pues fíjate que, sería interesante, porque quitando el análogo, como decir vos, no sé, ¿no piensan ustedes que sería como, como una forma de decir, vamos a ver qué más le sacamos al juego, vamos a ver, qué más le podemos sacar a la persona, sin análogo, vamos a ver si hace lo mismo que con análogo, o sea, no sé, pienso que sería como una forma de explotar más la habilidad humana en las manos, puede ser una opción, o simplemente ver alguna manera de, de, de ser mil, es algo todavía más diferente, más de lo que es, ¿me entiendes? Entonces, sería raro, sí, aquí en Honduras, realmente, aquí todavía no hace falta mucho por aprender, y realmente sería exagerado ver algo tan diferente a lo que acostumbramos tener en nuestras manos, entonces sería, sería, no sé, algo, sería muy interesante, a la vez muy intrigante, entonces, sí, me gustaría probarlo, porque como tipo, jugar un juego, de peleas, así, como mili tan avanzado, sin análogo, es como que, vamos a ver qué sale, ¿no? Sí. Bueno, no, mi opinión, la verdad es, es interesante, como decís, cuando salió, yo dije, vaya, ¿qué es esto? O sea, no lo tomé en serio, por varias razones, ¿verdad? Sobre todo, porque no tenía la palanquita, no tenía el, solo era con botones, y eso, va a ser bien difícil, más o menos me puse a investigar, y entiendo que, si bien es cierto, es difícil acoplarte a jugar así, a uno que está acostumbrado a jugar, obviamente, con control normal, puedes hacer cosas más consistentemente, porque solo depende de combinación de botones, no de, no de como la sensibilidad, tú sabes, a veces que es tan sensible la palanquita esta de los controles, que puedes fallar en eso, entonces, sí tengo entendido, que si bien es cierto, va a ser más difícil acoplarte, si lo haces, puedes ser más consistente, entonces, en ese sentido, no sé, me da miedo a ustedes, a mí me gustaría que se quedara mi smash, con mi control, porque, no sé, no sé, digo, no estoy en contra para nada, pero con cuidado, pues, aunque, no sé, también me hace pensar que, creo que otras personas de otros juegos, de pelea, podrían también llamarse la atención, porque ese formato de jugar así como con teclado, les ha de gustar a ellos, y eso sí me gustaría, que más gente jugara a smash, ¿verdad? Claro, claro. Pero, vuelvo y repito, yo sí estoy un poquito ahí albiendo, porque no me gustaría que después estuvieran, vender cada quien con su control, o cada quien con, no sé, me gustaría que todo, lo más parecido posible, todo igual, todo lo mismo, yo, a mí, smash no ha necesitado nada, todo este tiempo, entonces, bueno, a ver, a ver. Más que todo, para que como que sea más balanceado, el campo de juego, para que nadie tenga ventaja, ese tipo de cosas, por eso, es que controles tradicionales, como, los controles de, de, de otros vendedores, que no han sido la marca oficial de Nintendo, que han vendido siempre controles con turbos, y con, o la típica onda, de que la madre tiene miedo, de que le vayan a poner macros a esa onda, que pueda hacer un, un botón de wave dash, y ese tipo de cosas, así, ¿no? Sí, sí, ese tema me da miedo, ¿me entiendes? Cuando abrimos esa puerta de modificar, etcétera, pero bueno, sí, 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 ajá. Sí, que exista como, como un cambio grande, así como que venga a desplazar lo que conocemos, y como que te gustaba, o que realmente no necesitamos, pues, sino que estamos como, ahorita estamos muy bien, y realmente adaptarse a lo que es el control, es adaptarse a tu misma habilidad, pues, o sea, el control tiene, como decía gente, no sé si 50 o más direcciones para, para el Firefox y para el Firebird, entonces, tienes una cantidad de posibilidades que con un, con un Smashbox, quedaría como, como, como limitado, pues, eso es lo que tampoco me gustaría que pasara. Siempre, igual siempre está el, el, el aspecto de, de la ejecución, ¿no? Que sea como sea, hay cierto tipo de cosas, se me olvida exactamente ahorita que es, pero hay cierto tipo de cosas del movimiento regular, natural, o sea, cositas súper sencillas, como hacer un, no exactamente eso, ¿no? Pero, pero por dar un ejemplo, algo como un, eh, short hop, eh, Nair, eh, algo así de sencillo, me acuerdo que escuché, no me acuerdo que exactamente qué movimiento es, pero hay movimientos sencillos, que con el control análogo son súper fáciles, pero con el hitbox si se vuelven un poquito, como que tienes que hacer mucho, mucho, demasiado, eh, como lo que se llama, APM, no, acciones per minute, eh, tienes que, digamos que con normalmente en un control de GameCube, solo tienes que hacer, saltar un, tres, cuatro, y ya estuvo, no te hace un short hop, nerd, y con el, el control este tendrías que hacer un, como ocho botones en un segundo, cosas así, no me acuerdo exactamente, como para un ejemplo, ¿no? Pero, si el control también tiene sus limitaciones, y te va a dar como precisión en cuanto al tech skill, de, de hacer multishine, de agarrar los, los mangles, y toda esa onda, pero, a la vez si tiene sus, sus características que lo van a hacer único, ¿no? Entonces lo interesante sería, como por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que, que esa onda se volviera estándar, que fuera aceptada, y que mucha gente lo empezara a usar, y después ver el estilo de esa gente que juega con el hitbox, en contra del estilo de la gente, gente con tech skill bastante desarrollada en control, ¿cómo chocarían esas ondas? ¿Qué tipo nuevo de metagame podría desarrollar esa onda? No sé, esa es una cosa interesante, ¿no? Sí. Es muy interesante, ese es el punto interesante que, que nos traería esa nueva modalidad, ¿verdad? Que, ¿qué puede surgir? Es lo que me refería, pues, ¿qué puede venir de nuevo? O sea, es algo nuevo. Exacto. Más variables para esta sopa de tech skill. Exactamente. Y este, y ahí es donde entramos a cosas como, a, a temas como, este, lo que es, o sea, lo que va a tener en la comunidad, el tech skill, y el metagame, ¿entendés? Los matchups, los tierless, y todas esas cosas, a la hora de la hora, solo son como, como guías y cosas que crea la comunidad, no de un juego. Porque, igual, el, los controles de Gamecube, el Gamecube, el juego, en sí no ha cambiado, tal vez no hay nuevas opciones como el TE, donde ya puedes elegir el, los, los bands, y las, las, estéis que son, que son oficiales, puedes practicar, este, tiene opciones nuevas, pero en cuanto a lo que es, eh, tournament gameplay, lo que es en un torneo, no, no cambia nada, no cambia, no hay nuevas reglas, como por ejemplo de que, como por decir, siempre ha habido lo que es PAL y NTCC, ¿no? Por ejemplo, la versión americana y la versión europea del juego, que los, los europeos, desarmada, Leffen, este, ICE, toda la marca que viene de allá, tienen que acostumbrarse al, tienen que jugar legalmente con, con, con la versión americana, no, igual los americanos cuando van a Europa, tienen que jugar con la versión europea del juego, ¿no? Entonces, está eso, pero, fuera de eso, nada en cuanto al juego, que salió en el 2001, ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo único que ha cambiado, es nuestra forma de verlo, este, nuestra, nuestro entendimiento de los match-offs, de, el metagame en general, y toda esa cosa, ¿no? Entonces, ¿pero qué, qué es lo que significaría para nosotros, no, que, que, este nivel de textil que se ha estado subiendo, no, que sale, Mara, como este man de, de Real, no, que, que, smash the record, no, un reto que hizo con, con este man de, Mike Hakes, que por cierto, Mike Hakes no, no pasó ni de la primera etapa, ¿no? Ya cuando empezó a ver, la primera, cuando empezó a ver, el primer reto que le hizo este man de Real, no, dice como, no, no, ¿cómo hiciste eso? No, yo no puedo, entonces, después viene este man de Silent Wolf, que es otro man conocido, o sea, es un man que podría decir, de la, como de la segunda generación de Smash, la primera generación sería lo que fue, Isaí, este man de, Ken, ya la segunda generación fue, la Mara de, de, de Mewtwo King, PC Chris, Korean DJ, ¿me entiendes? Ya cuando empezaba a salir Mango, y toda esa onda, este, Silent Wolf es más o menos de esa era, ¿no? Por allá por el 2010, creo que empezó el man en 2009, en los primeros videos, en lo que yo recuerdo, este, el man es de, de, de Long Time que viene a jugar de esta onda, y el man es de, siempre ha sido conocido como un, un man bien, este, Tex Killed Heavy, sí, Tex Killed Heavy el man, bueno, de hecho hizo, la mayoría de los retos que hizo Real, no, el man los pudo hacer, o, ya sea eventualmente, como que después de varios, varios, varios tries, o de volada, lo agarró como, uno que era como, como hacer un, un ocho en las plataformas, ¿no? El man lo hizo de volada, como la segunda, a la segunda prueba, entonces el man es muy bueno, esta mara como este man, que, me entiendes, tiene un nivel, pero ya está saliendo este man de Real, ¿no? Después, este man de Clem, no sabemos qué es lo que va a hacer en dos, tres años, ¿no? Eh, mire este man de Wissi, que, todo el mundo se reía de los jugadores de Broll, que, no, ve que es Broll, no tiene Weyda, no tiene esta banda, que es que es lento, y que es mucho flotan, y toda la onda, y mira a Wissi, es prácticamente el top Falcon ahorita, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas que no podemos, como prever en este momento, pero especulando, ¿no? Y haciendo una, haciendo una idea, ¿no? y más que todo, como para iniciar una conversación, de lo que puede ser, eventualmente, lo que puede significar, significar para la comunidad, este nuevo movimiento del 20XX, que está saliendo, ¿no? Este, ¿cómo lo ven ustedes? Ya hablando, hablando específicamente de la comunidad de Honduras, ¿no? Eh, más que todo, según lo que entiendo, la Maraca ha estado más activa, en cuanto a torneos, y todo, ha sido la Mara de Tegucigalpa, ¿no? Siempre sabemos que están, manes como este man del Negro, se me olvida el tag de él, de la Mara de San Pedro, que siempre han sido, se fueron, y todas las bandas, pero después volvieron, y siempre siguen activos, y hay otra Mara de Santa Rosa, y se me olvida, creo que hay otra Mara en la Ceiba, también, o en Tela, no sé, y en el Progreso, también hay una Mara, ¿no? Que siempre han jugado, eh, en Mili, ¿no? Entonces, no sé, cuéntenos un poquito, ustedes dos, eh, acerca de, de los jugadores de allá, de la historia, de, de quiénes son los tops, ahorita, eh, y qué es lo que, como por ejemplo, no sé, qué hay ustedes en las Rilladas, y en ese tipo de cosas, que han escuchado acerca de, qué han visto, ¿no? Con los jugadores, y que han escuchado acerca de lo que dice la Mara, en cuanto a dónde va el futuro de, de, de este juego, ¿no? Claro, claro, eh, pues mira, para decirte con TNXX aquí en Honduras, se ha sentido la ola, de ese, de esa nueva versión de Mili, pues, puedes ver que ahora mucha gente utiliza Fox, utiliza Falco, y, ya no es, ya no es, eh, raro, en que usen volviendo a Fox acá, o sea, muchas personas lo utilizan, claro, cada, cada estilo influye, en la manera que se ve, entonces, eso ha venido afectando, y se puede meter competitividad a la, lo que es la escena de Mili en Honduras, y eso es, creo que, que entre más competencia, entre más gente, se anime a, a, crecer más, y eso Gustavo, creo que lo comparte conmigo, porque él, me apoya mucho, eh, hacer torneos, me apoya con un poco de logística, y, y poder ver cuánta gente nueva, entró, por lo menos en este 2016, cuánta gente se animó a jugar, cuánta competitividad, ha, ha venido entrando a la comunidad, cuánta gente nueva, que, que decís, yo conocí a un par de, de personas, que eran, de 23, 24 años, eh, en un torneo que organicé, y, unos maneras, uno usaba Capitán Falcon, y otro utilizaba Samus, yo no los conocía, y apuesto a que nadie de la comunidad los conocía, y son tiempos que juegan excelente, excelente juega, y la verdad es que, así se van a venir, un montón de personas, y, y esa es la intención que tiene, en Tuny Access, que al final, empuje a esas personas, y que haya, una pregunta, una pregunta, por ejemplo, Daniel, este, más o menos, como cuánto es el promedio, de los torneos allá, yo me acuerdo que, cuando hicimos el torneo más grande, que hicimos nosotros, eh, con New Skills, fue, fue en el, ah, en un evento que hubo, en el, en el Mall de las Cascadas, se me escapa la fecha ahorita, pero, eh, llegaron como 30 y algo personas, y, y, ese fue el torneo más grande que hicimos, de ahí el promedio de los otros, dos, tres torneos que hicimos, 20 y algo, más o menos así, como, como por dónde andaban los números ahorita de torneos, ahí en New Skills. Fíjate que, nosotros este año hicimos alrededor de seis torneos, eh, iniciamos uno de videojuegos Luis, si no me equivoco, hubieron como uno, dos, 19 más o menos, eh, hemos hecho un par de, lo que llamamos nosotros vigilias, eh, que de hecho, alguna la hicimos en la casa del hermano Gustavo, eh, creo que, ahí llegó el negro, por cierto, creo que fue en el número 28, si me gustó, la vigilia. ¿Aló? Perdón. Y de ahí subo, sí que fueron como unos 28 a la vigilia, que fue el negro, ¿verdad? Sí, más o menos. Fueramos 28 por ahí, bastante. Por ahí, cantidad. Se hizo un par en agosto, en agosto hubo uno, que fue el, que se hizo un evento de anime, que se llama Kiba, Gustavo nos ayudó bastante en toda la, en la playa del torneo, eh, llegaron 40 personas, llegaron 40 personas, y de ahí el 28, se hizo otro, llegaron 20, y pues ahorita al final se hizo el de New Skills, en noviembre, y para finalizarlo, hicimos la vigilia, que llegaron como unos 24 también, más o menos. Entonces, ese más o menos promedio, sumando de 40, los torneos que no han venido tantas personas, así como todos, de 25 a 30 son el promedio de personas ahorita, que sí tengan torneos aquí en Honduras. Sí, bueno, mi experiencia, sí, sí, con respecto a la gente nueva, fíjate que, definitivamente, en varios, bueno, yo soy relativamente nuevo también, verdad, para mí es un poco más difícil discernir, quién es más nuevo que otro, pero, sí, como dice Daniel, y dijiste vos, sí se vieron caras nuevas, y vi mucho talento, hoy no me acuerdo, ni sé cómo se llama, pero me acuerdo de un chavo que usaba un Fox, y vos le puedes ver ahí la influencia total de lo que es la escena gringa, verdad, porque tenía un Fox bien técnico, ¿me entiendes? O sea, ese era el trip de él, o sea, ese era lo que él hacía bien, bueno, obviamente no era tan bueno el chavo porque no tenía también mucha experiencia en torneos, pero, pero le puedes ver que sí, hay gente que le ha metido trabajo, que ha estado jugando, ya puede ser Wave Dash, o sea, obvio, y entonces ya el nivel es mayor, entonces definitivamente sí se ve que hay gente que hay nuevas, pues hay más personas que están metiéndose, sobre todo como vuelvo y repito, por esta escena, verdad, esta escena gringa que nos tiene a todos locos, verdad, porque está increíble, estos dioses de lo que es Mango y Yamaha y whatever, verdad, en YouTube, pero sí, bastantes caras nuevas, bastante, bastantes caras nuevas y bastante talento, eso puedo decir que este año yo pude ver, bastantes cosas nuevas están pasando. Ajá, y en cuanto a, perdón, y en cuanto a lo que son los jugadores top de EA, según lo que yo entiendo de los gemelos que les dicen, no Harry y este man de Larry, y este man de la gente que yo conozco personalmente, desde hace tiempitos, este man de Ángel, que son, ellos son como los top tres que, según lo que yo tengo entendido, las últimas veces que estuve al tanto de los torneos, y ese tipo de cosas, pero aparte de ellos, bueno, cuéntenos un poquito acerca de ellos, ustedes que los conocen, ¿no? Pero aparte de ellos, también que otros jugadores tops tenemos allá, cuáles son los jugadores, los personajes que más se usan, Fox, bueno, sabemos que, este, la gran inspiración de este man de Harry, no es este man de Armada, totalmente, o sea que el, el, el top player, el top jugador de, de Billy, de, de, de Honduras, es un pitch, exacto, de ahí tenemos este man de, Ángel, que usa Shiggy, y Falcon, y de ahí no sé qué otros jugadores más tenemos, bueno, lo que yo recuerdo también, que este man de Arturo, usa a Fox y a Martz, creo, correcto, y de ahí no sé qué Falcos tenemos, si hay Pikachu, si hay algún AMSA hondureño, ese tipo de cosas, no sé, no sé, coméntenos acerca de los jugadores y los players que, de los personajes y los players que, que tenemos ahí en Honduras, no sé cómo está la escena, y más o menos hace tanto tiempo. Mira, la escena, pues, ha sido larga, desde que Arturo, realmente inició con Hansel, ellos prácticamente fueron, los pioneros, no sé si con Eli también, y con, y con Aldo un poco, que en el 2004 comenzaron, ¿verdad? Yo realmente soy, más o menos, un poco viejo, yo entré en el 2013, y de lo que conozco ahorita, pues, es exagerado, ¿no? Lo que es Harry, Larry y Ángel, excelente nivel, Harry, no pierde, o sea, no va un loser, desde, desde que, desde como dos años, va a los años consecutivos, que no va a losers, y ganan la gran final, o sea, exagerado, Harry tiene un tech skill, con Falco, bastante impresionante, es muy agresivo, bueno, él siempre, originalmente, fue un player Pikachu, pero, con la línea 20XX, siempre le ha dado la atención a Falco, y ahora lo utiliza, Ángel, el niño siempre, con su nivel de capitán, es exagerado, y pues, te cuento que ahorita, ha salido, bueno, ese muchacho, que se llama, le hacen llamar Slender, que usa en Ghillipoff, se riñe bastante, con el niño, o sea, el niño, por resultados, en cuanto a torneos, que ellos han disputado, entre ellos, el niño siempre mantiene, la victoria un poco, pero ese, ese cipote, que es el Macaric, creo que tiene 17, creo que tiene, muy buen amigo mío, y el tipo es, así te lo voy a poner, es una Giggle insoportable, es muy bueno, son los restos, muy locos, y ha venido gente, de todos lados, o sea, el hermano de Gustavo, de hecho, es un foco muy bueno, Gustavo mismo, con Falco, es, me parece exagerado, y varios jugadores, siempre Claudio, mantiene sus locuras, con Sam, Andrés Salgado, que no juega mucho, quiere recordar, con Luis, y así va, de cosas nuevas, que van saliendo, pero siempre se mantiene, una pauta, en cuanto a Fox y Falco, hay un Ganondorf, buenísimo, que también se llama, se llama, es un Ganondorf, muy, muy loco, son cosas muy interesantes, y hay, hay una variedad, todo un poco, y hay gente, que viene entrando, y utiliza jugadores, así como, también, hay personas que interesan, por usar a Luis, a Pikachu, entonces, siempre hay una variedad, de jugadores, que no se mantienen, algo tan estático, entonces, muy interesante, una comunidad, bastante movida, bastante movida, bastante dinámica, y eso, bueno, por lo menos, y otra cosa, otra cosa, bien importante, que hay que mencionar, que la edad de estos manes, de, de los gemelos, y este man de Ángel, que son de los top players, de allá, que son también chapalos, los manes también, o sea, en comparación a nosotros, como por ejemplo, nosotros, los de la vieja escuela, de la margen de otros, que viene jugando, desde el 64, este, sí está, o sea, la escena de Azon, tiene su futuro, eso es lo que me interesa, a mí también, este, explorar más, y exponer, el mili en torneos, no sé, por eso es que, las, los eventos grandes, que hemos hecho, New Skills, como por ejemplo, lo que les estaba mencionando, el evento este, que hicimos en la jacada, ya hace, creo que fue en el 2015, no, sí, como el verano, del 2015, y otros torneos, bueno, el torneo que hicimos, al final del 2015, también, en la asociación de Boy Scouts, que eran torneos, que incluyeron también, Street Fighter, la Marvel, y esa onda, pero, siempre queremos tener Smash ahí, porque sabemos que, la comodidad de Smash, sea donde sea, donde vayas, en cualquier parte del mundo, si hay, si se vendieron Kenky, y se vendió el Smash ahí, sabes que va a haber una comunidad, de Mara jugando, y, y te van a recibir, bueno, yo me acuerdo que nosotros, cuando, antes, antes, mucho tiempo, cuando me acababa de venir acá, y todavía no conocía nada, acerca del, del MLG, me entiendes, no conocía nada, acerca de Isai, Ken, ni nada, siempre teníamos una broma, nosotros con mis primos, que, siempre que mirábamos un chino, en la calle, donde sea, un chino, un chavalo chino, así, me entiendes, y teníamos, y vos, pregúntale más, si juega Smash, vos, y entonces, siempre andábamos, como queriendo encontrarnos otros, unos mages, de que jugaran Smash en Japón, o algo así, no sé, era un chiste, con que teníamos nosotros, entonces, eventualmente, nos dimos cuenta, que sí, cierto, lo dijimos como chiste en otros, pero es cierto, cuando te encontrás con alguien, que juega Smash, es loco, juega Smash, ya te invitan a la casa, te reciben, y todo eso, como la vez que les dije, sabes que fuimos a, con este man de Wobbles, que le di Raik, en un torneo que fuimos allá a Houston, de la nada, así, de solo dos personas, que la única cosa que teníamos en común, era Smash, y nos pusimos, nos fuimos ahí en un viaje, y íbamos platicando, súper tranquilo, y todo lo ando, y después llegamos a la casa, y yo no sabía dónde vivíamos, él me dijo, sí, a mi amigo, porque sabes que en inglés, amigo se dice neutral, no, no sé si es amiga o amigo, si solo me dijo a my friend, yo no sabía para dónde íbamos, ya cuando llegamos, llegamos a la casa de esta man de Admiral, no sé si saben quién es Admiral, la chavala que es prácticamente, la jugadora femenina, la mejor jugadora femenina, de Ice Climbers, del mundo la verdad, que es la discípula, de este man de Wobbles, no sé si se ponen a ver, el documental de, si se ponen a ver el documental de, de Smash Brothers, la chavala con la que sale Wobbles, en varias escenas, esa man es Admiral, y no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan, la vez que llegó este man de, ¿cómo es que se llama este man de, de Chudad, cuando le ganó a, este man de, 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 de Huggins, ajá, cuando le ganó, que llegó al top 8 de, de Evil, este man de Wobbles, Wobbles está atrás, ahí está con, con este man de Admiral también, es como la protegida de ese man, es como la discípula, bueno, no sabía, me voy a fijar ahora, fíjate. entonces esa es, a la casa de Jamán llegamos, voy a una gran casona, entonces allá en Houston, de Jamán, que es de billete, parece como las casas de, de, de las películas, bueno, bueno, o uno que viene, uno que viene de Latinoamérica, a todo le parece impresionante, bueno, este, sí, entonces, están, ya me olvidé de lo que iba a hablar, bueno, ya me pasa normalmente cuando, empiezo a regar en casacas, en un día de la casona. No, es normal, no, bueno, yo quería comentar algo, que nos viene conociendo, entonces, más que todo lo que quería, lo que quería reiterar, de, de, de la, la edad, de los jugadores que tenemos allá, que sí hay, hay, este, jugadores jóvenes, y hay sangre nueva que va a ir entrando eventualmente, y solo hay que exponer el juego, porque ahorita la mara que está entrando, y me imagino que puede ser como, como pasó con el Brawl, como les digo, como este man de Wizzro, que empezó jugando Brawl, y después obviamente se pasó al mili, porque ya el Brawl ya pasó, el tiempo del Brawl ya pasó, no sabemos que vaya a pasar con, con el, el Smash 4 ahorita, el Smash de Wii U, ahora que ya existen los patches, y que el, esto y lo otro, pero también con el hecho de que, el Nintendo, bueno, el Wii U no fue una consola muy exitosa, como que se diga, creo que fue la peor consola en los últimos años, de, en cuanto a ventas de Nintendo, ¿no? entonces no sé qué tipo de, de longevidad le vayan a dar al Smash de Wii U, si le van a hacer un puerto para el Smash, para el Switch, lo van a seguir actualizando, si simplemente ya dentro de un año o dos, ya va a venir el nuevo Smash, entonces no sabemos cuál va a ser el futuro del Smash de Wii U, ¿no? Pero sí sabemos, con bastante certeza, que el Mili va a seguir, por un, un buen par de años todavía, un buen par de décadas, digamos mejor, este, entonces sí, que la longevidad del Mili todavía, ¿me entiendes?, viene para mucho, entonces, varios de sus jugadores, tal vez, es otra de las cosas por las que yo siempre digo, que no hay que tratar a las comunidades de los otros juegos, como que, ay, estarse pidiendo por nada, este, hay que recibirlos, hay que, llevarse con ellos, ¿me entiendes?, porque no sabemos si, obviamente, después ellos se vayan a pasar a este juego, o que, qué sé yo, ¿no?, si van a jugar los dos, si eventualmente los dos llegan a estar del mismo nivel, ¿me entiendes?, en cuanto a competitividad, en cuanto a eventos, como en el Evo, que pusieron a los dos juegos, el Evo del año pasado, el Evo de este año, entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, hay que darle la exposición al Mili, a la par del Smash de Wii U, ¿entiendes?, para que las dos comunidades, se apoyen en todo lo que puedan, ¿no?, porque igual, como sea, somos como, somos lo único que tenemos, ¿no?, porque no podemos llevarnos con la mara del, bueno, no es que no podemos, pero, por lo general, la mara que juega Street Fighter y Marvel, no juegan este juego, entonces, lo que tenemos es la comunidad de, lo que tenemos es la comunidad de, de los juegos de Smash en general, ¿no?, entonces, ese es el tipo de cosas que digo yo, me interesa bastante que, haya un poquito más de exposición en Honduras, allá en cuanto a, a eventos grandes, ¿me entiendes?, eventualmente vamos a estar hablando aquí, en este podcast, en la página de Smash Bros. Honduras, y en la página de Newskills, acerca de los planes que tenemos para el próximo año, hay un local en el centro, no sé si alguno de ustedes conocerá, un local que se llama Juegos, los Juegos con Hoja, que está a la par del Core 7, allá en, allá por Los Dolores, en el centro de Tegucigalpa, es, ajá, este local, es más que todo de juegos de pelea, ¿no?, pero ya no, el man de guía es amigo, desde, de la comunidad de Fighting Gap, de hace tiempo, ¿no?, entonces ya nos invitó hace poco, estuvimos hablando con él, este, ya nos invitó a que hiciéramos torneos, ahí, sí, hombre, entonces vamos a empezar a hacer los torneos de Newskills, del próximo año, ahí, los rankings, vamos a empezar de nuevo los rankings, vamos a empezar a hacer torneos de, el de la Marvel 3, el Steel Fighter V, y esperamos poder también involucrar, el Smash Wii U, y el Smash Melee, también, para que empecemos a hacer los rankings de vuelta, ¿me entiendes?, eventualmente, no hay conexiones de internet, ahorita en el local, pero pensamos grabarlos, tenemos el equipo para grabar los streams, y todo eso, entonces grabarlos con comentaristas, y todo eso, y eventualmente después reproducirlos, por, a través de Twitch, las grabaciones, y entonces, ¿me entiendes?, que queremos que esta onda crezca, ¿no?, y lo más importante es que haya, que haya una comunidad por la cual crecer, ¿no?, porque en esta onda nosotros podemos tener ideas bien bonitas, de que, ay, sí, hagamos esta onda, hagamos streams, y transmitamos por aquí, por allá, pero lo que importa es que la gente vea estos programas, lo que importa es que la gente juegue, ¿no?, que nos acompañe, porque para ellos es que estamos haciendo esto, ¿no?, sin la comunidad no puede crecer ningún juego, ni ningún tipo de iniciativa, ¿no?, entonces, en cuanto a eso, este, no sé, ¿qué nos podrían decir, a ambos acerca de, como por ejemplo, el número de personas que han estado comprometidas, ya sabemos que ustedes dos, obviamente, los tenemos aquí, nos están comentando bastantes datos bien interesantes acerca de la comunidad de allá, ¿no?, también sabemos que, este tema de Arturo y Hans, como nos mencionaron, que Arturo es parte del team de New Skills, ¿no?, desde el año pasado, ya lo involucramos, porque vimos que el man es una pieza clave, ¿no?, en cuanto al equipo de gente que, de T.O.s, que organizan cosas allá en Honduras, ¿no?, en T.U.C. Alba particularmente, este, no sé qué tipo de cosas, como por ejemplo, como por decir, retos, hay una onda que tenemos ahorita en, en la FGC de allá de Honduras, ¿no?, que hay un reto que tenemos, que es de, bueno, un plan que estamos haciendo, ¿no?, para que la gente proponga retos así, mira, yo reto a este man a un primero a 10, que no sé qué, entonces el que gane, se va a ganar un premio que nosotros vamos a proveer, pero también aparte de eso, este, tiene que haber alguna apuesta entre ellos dos, ¿no?, que lo que estaban proponiendo la otra vez, que, que el man que gane, que lo pelonea al otro, que le pase la rapadora ahí, la máquina, que le pase la dos, aparte del dinero que van a ganar, ¿no?, que cada quien va a apostar algo así, digamos que apuestan 100 pesos, qué sé yo, 500, no sé, aparte de eso, se van a ganar el dinero que ponga el otro jugador, y se van a ganar un premio que vamos a proveer nosotros, ¿no?, y obviamente que también vamos a transmitir el, el, el bot, lo vamos a transmitir, la pelea grabada, ¿no?, y vamos a transmitir cuando le estén rapando al man, y vamos a llevar la máquina, entonces, entonces, por decir algo, ¿no?, este, este tipo de cosas así que estamos pensando para, para que inicie la, la, la rivalidad, porque al final de todo, este, hay otros huevos, y hay otras actividades que, son más como espectadores, qué sé yo, no sé, son más pasivas, pero, lo que es los deportes, y lo que son los esports en particular, ¿no?, también, eh, los, los, los juegos competitivos, y los juegos de pelea que son uno a uno, que no son equipos, como por ejemplo, eh, los, los, los shooters, y los juegos como League of Legends, y ese tipo de onda, así, los juegos como, los fighting, que son uno a uno, la rivalidad, y la competitividad, y los retos, eh, y las enemistades, como que enemistades, no, no enemistades, no, pero, esa rivalidad, amarga, bien, como chiluda, ¿no?, eso es lo que le da vida a la, a la, a la, a la escena, ¿no?, entonces, por ejemplo, ajá, exactamente, entonces, qué, qué tipo de, qué tipo de retos, como que nos pueden comentar, que allá, no sé, qué tipo de, de actividades se han hecho, si han hecho first to, algo, bueno, creo que este man, como siempre, este man de Luis, saludos a Luis, este man de, el man que usa, este man de Visar, creo que es el, el tag de este man, siempre anda chispeando por todos lados, agarrando retos con, con la Mara, entonces, gente, gente como este man, así que, que, que piden retos, no sé qué otra gente habrá allá, qué retos se han hecho últimamente, y qué tipo de ondas así pueden, pueden comentar, Charlie, espérese, que estoy en una transmisión, este man, este es mi perro, ahorita, quiero salir afuera, espérame, entonces, espérese, este, entonces, no sé, coméntenme ahorita, por mientras le abro la puerta a Charlie, acerca de, de cómo está la comunidad en cuanto a retos, y en cuanto a Chile, y en cuanto a Chile, y todo el mundo. Dale, no sé si quieres, ni si a vos, Gustavo, para que, dale, dale, no hay problema, no pues, bueno, puchica, fíjate que es interesante, yo creo que, el hecho que me comente este, de las, estos duelos, verdad, y esto, les dicen, salty sweets, es algo que, bueno, en experiencia, que tampoco es la más grande, aquí en Honduras, no he visto que hagamos salty sweets, verdad, porque, bueno, yo como escucharon, a veces, llegué a formar parte, de la gente que organiza los torneos, y me pareció una increíble idea, vos, empezar a hacer eso, esas salty sweets, ¿me entiendes?, esos duelos, que vaya, digamos, quién es el mejor capi, ¿me entiendes?, o quién es, no sé, hay muchas cosas que a mí me encantaría ver, y que como dice Henry, que hubiera algo en la raya, ¿no?, que se estuvieran, digo, que se estuvieran apostando algo, ¿no?, que el gane, no solo sea el orgullo, sino que, de verdad, no sé, qué sé yo, pero, porque si te vuelvo y repito, si hay mucha sal, sal hay, si me toca así, contar una mini historia, de algo que me tiene emocionado a mí, bueno, no sé, Daniel mencionó un poco sobre eso, por ejemplo, mi hermano, mi hermano está jugando bastante, él es un buen fox, y jugamos bastante, y el hombre está súper motivado, porque de verdad quiere, quiere ganar a los gemelos, así de sencillo, y quiere ser el mejor, bueno, como todos nosotros, creo, también en cierto sentido, ¿no?, pero, sí, no, como vuelvo, hay muchas ganas de ganar, hay muchas ganas, bueno, pero es que Millie es un juego así, ¿no?, pero bueno, yo estoy emocionado por ver a este hombre, porque está aprendiendo cada día cosas nuevas, shield drops, power shields, pivots, o sea, oíme, no lo veo parar, y no lo veo que esto esté parando, en Millie en general, entonces, siento que cada torneo que voy, cualquier cosa podría pasar, yo creo que es cierto que, que estos, los que han ganado siempre, lo que son los gemelos, los niños, ¿verdad?, están, están en una, en otro nivel, ¿de acuerdo?, pero sí, siento que hay mucha gente que está abajo, que tiene mucho potencial, y que, no se los sorprenda, que los torneos siguientes, puede que eso cambie, me explico, que los paradigmas vayan cambiando, entonces, no, yo he emocionado, pues, por ver quién, quién es el mejor, quién es, quién es, quién es en quiénes, entonces, eso siempre, la verdad, lo tenemos en los torneos, pero, pero sí, como les digo, me llama la atención esa idea, de hacer Southie Sweets, porque sí, habrían varios duelos ahí, que habría que, que habría que ver, ¿qué opinas vos, Daniel? Sí, buenísimo, eso ha sido bien interesante, porque, eso de hacer Southie Sweets, apostar, es cosa seria, o definir un patrón, ¿me entendés? Yo soy el que manda acá, ¿me entendés? Entonces, me gustaría hacerlo, implementarlo sería una gran idea, fíjate que, una de las actividades también, que hicimos, lo hicimos una vez en el año, y fue espectacular, así te lo defino, fue cuando hicimos unos crew battles, en el torneo que hicimos en mi gol, y fue, te lo digo, fue súper, súper buenísimo, fue, fue muy intenso, están todos viviendo, y es una locura, eso de los Southie Sweets, mezclado con, con un poco de los crew battles, y, y también con, con, torneos de, de teams, sería exageradamente bueno, porque, eso da como, más dinamismo, a no solamente llegar a, a un torneo, sino que hay teams, hay crew battles, hay Southie Sweets, y de todo, entonces, sería excelente, para mí, genial, genial, para mí, sería una muy, muy buena actividad. Sí, me, me gusta, bueno, eh, que metieron de vuelta el tema ese, bueno, que metieron ahorita el tema ese, que, ya a tiempo veníamos hablando con, cierta gente de la comunidad allá, eh, los teams, una cosa que con, con este tema del, del niño, si hablamos una vez que yo, le digo, no, y estamos pensando en hacer cosas ahí, en el futuro, y queremos hacer un torneo de teams también, no, en vez de teams, loco, sí, en vez de cuando tiene que hacerla, que no hay que, porque, o sea, son cosas que no se ven realmente, me da tristezas a onda, porque para mí, teams es de las cosas más únicas de Smash, que, que no lo vas a encontrar en ningún otro juego, en ningún otro juego de pelea lo vas a encontrar, el único juego que se parece en ese sentido, es, um, un juego de, de Capcom, viejísimo, desde el, bueno, no es tan viejísimo, pero es del 2001 o 2002, por ahí, un juego que se llama Power Zone, que es, pero ese sí es más como un Party Game Fighter, no, no es tanto, no es tanto como Smash, porque es que en 3D y todo eso onda, pero, es el único otro juego donde puede jugar, eh, dos contra dos, en, en teams y ese tipo de cosas así, pero aún así no tiene la misma, no tiene la misma profundidad de Smash, y, eh, es una de las cosas únicas que yo digo que deberíamos de explorar, más y la mala se debería de motivar, y de hecho, no me acuerdo cuál torneo fue ahorita, pero, uno de los torneos que, que organizamos de New Skills, y lo queríamos hacer nosotros, de, lo propusimos, vamos a hacer un torneo de, de, de dobles, que no sé qué, no, hombre, no hagan dobles, que si hacen dobles nadie va a llegar, que aquí nadie va a dar dobles, que no hay que llamar ahí en los comentarios de, de, de la, el Smash Mili, el grupo de Facebook de Smash Mili de Honduras, ¿no? Entonces, en parte tienen razón, es cierto, es cierto, tal vez nadie hubiera llegado, no se hubiera motivado, porque la gente no practica, es otra cosa, que la gente no practica teams, ¿ya? Porque no tienes, tal vez vos tengas un team, tal vez un alero con el que juegas teams, como por ejemplo yo con mi primo, yo con mi primo siempre ha sido, bueno, este, saludos a Edwin, para mi primo, que, que nosotros jugamos Smash, desde que, desde que le rentábamos el, el 64 a un alero ahí, para que nos prestara para jugar Smash, cuando no teníamos 64 nosotros, jugamos, desde ese tiempo, y siempre nos ha gustado jugar teams, el relajo de jugar cuatro, cuatro jugadores, y toda esa onda, ¿no? Y siempre nuestro sueño ha sido como ir en, entrar a un torneo profesional de, de teams, ¿no? Aquí no hemos entrado porque el man vive en largo, yo vivo acá en Dallas, y el man vive en Maryland, está bien, bien lejísimo aquí, pero eventualmente así lo queremos hacer, y eventualmente sería, pucha chica, sería como un sueño ir a un torneo de teams en Honduras, o para mí, jugar con la mara de ahí, y toda esa onda, eh, ese tipo de cosas que también sería bueno implementar, pero es cierto, no, no hubiera funcionado porque la gente no practica teams, y no se hubieran, esté arriesgado a meterse a un torneo de teams, qué sé yo, no sé, entonces, pero sí eventualmente sería bueno hacer un torneo, o no de eso, y del crew battle, también obviamente sería el dream match, que todo el mundo está esperando, que el team del crew de San Pedro, contra el crew de Teus y Alpa, y todas las ondas, eventualmente, cuando las cosas sean, cuando las cosas sean más grandes, ¿no? Claro, llegar el crew, llevar el crew de Honduras a los torneos de El Salvador, que la mara de El Salvador sí está bien avanzada, en donde los torneos, para que, mi respeto, los manes más avanzados de Centroamérica, y probablemente, de, están en los primeros lugares de los manes más avanzados, de, y más organizados de, de América Latina en general, El Salvador, El Salvador, sí, wow, sí, este, esperamos que eventualmente podamos llevar el crew de Honduras para allá, cuando hagan un torneo de los grandes de ellos, sería, me entiendes, que el crew de Guatemala, contra Costa Rica, o Nicaragua, Honduras, sería excelente, ¿no? Bueno, para, pero para eso, se tiene que desarrollar la cultura, y la, y, la constancia, ¿no? En los eventos de, de Tegucigalpa, ¿no? Que es donde está ahorita, tienes que empezar a ver eventos en San Pedro, para que la mara de allá se foguee también, ¿me entiendes? ¿Para qué? Porque, al final de todo, puedes practicar todo lo que quieras en tu cuarto, pero, a donde realmente se afila la mara en los torneos, peleando mara contra mara, cuando realmente, cuando realmente hay, hay algo, como, como mencionaste, Gustavo, cuando hay algo en la línea, ¿me entiendes? Cuando está el orgullo en la línea, cuando quieres ganar, quieres probar que sos el mejor, y quieres ganarte el premio, realmente también, ¿no? Cuando es un buen premio, este, eso es lo que, eso es lo que realmente desarrolla la gente, desarrolla la competitividad, desarrolla los nervios, porque, mucha gente puede ser muy buena, pero, a la hora de la hora, los nervios de, de un torneo grande, te llegan, o si no tienes la experiencia, a todo el mundo, la primera vez siempre, le tiemblan las manos, que ponen sudados, que, no pueden pensar, que ponen duros, pierden las cosas más sencillas, a todo el mundo le pasa eso. Y sobre todo, mili, que es un, es un juego que, donde, si andas, por una milisegundo, un poco ahí, perdido, te digo que no puedes hacer ni un alcance, y te llega, entonces, de acuerdo, para, para mí, diciendo que, eso, esa preparación para un torneo, la mente, llega a formar parte, bien importante de un jugador, pero bueno, ese es el, sí, no, de acuerdo, o sea, qué interesante, cierto. Un man que está ahí comentando, en la, en el chat, va de Twitch, este, la camisa, o de Falcon Punch, a ver si la vieron, eh, bueno, volviendo al tema, eh, este, me interesa, acerca de tu hermano, Gustavo, que, que tiene la motivación, de ganarle a los gemelos, es otra cosa, que también, siempre es bueno tener, siempre es bueno tener, Mara en, en, en la comunidad, que, que, que le ponga sal a las cosas, y que, que diga como, que este man, que me cae mal, loco, que no se conforme, ponerlo así, que no se conforme, digámoslo así, que quiera, que quiera cambio, que quiera hacer algo más grande, soñar más grande, ¿me explico? Sí, así es. Eso es vital, que tenga gente motivada, a sacrificarse, para hacer un sueño, ¿no? En este caso, ser el mejor en Smash, o sea, puchica, o sea, mira, no sé, yo creo que todo Smash, me entendería, ¿verdad? De que, una vez empezás, y empezás a ganarle a tus amigos, y aprendes nuevas técnicas, y vas viendo tú mismo, cómo vas mejorando, entonces, sí, te puedo decir que hay mucho de eso, aquí, en esta escena, o sea, tienes mucha gente que está jugando, que está jugando, y está mejorando, así, increíble, que es como, en mi ley en general está, ¿verdad? O sea, la manera en que hemos estado, descubriendo cosas nuevas, y más torneos, estamos todos en la ola, digámoslo así, a ver, disfrutándolo, ¿verdad? Este, puta, estaba viendo en el chat ahorita, la madre empezó a, vos sabés que un chat de Twitch, no es un chat de Twitch, sin shitposter, está la madre hablando, chispeando ahí, hablando a casacas, puchica, ya, como le escribo ahí, we made it, el fin, ya estamos empezando nuestra, nuestra, nuestra carrera en Twitch, ya tenemos shitposter, puta, este, por cierto, nefistor, por cierto, nefistor, eh, sos de la, sos un man de, de la Mara de Honduras, o andad de paseo aquí por Twitch, qué onda, comentándonos ahí en el, en el chat, y por mientras, este, sí, ojanda, es una de las cosas que más se necesita, porque siempre hubo, ojanda, yo me acuerdo cuando empecé a, a subir videos, porque, no sé si también, otra cosa que también voy a compartir, de vuelta, porque ya a tiempo lo compartí, pero mucha gente de la nueva, tal vez no lo ha visto, como eso que te estaba contando Gustavo, que compartí el video, que, de la entrevista con, bueno, del saludo que manda este man de Wobbles, a la Mara de Honduras, hay otros videos de a tiempo, como el 2007, 2008, de, Eli contra el niño, contra este man de Aldo, y se me olvida quién más, pero, creo que solo yo, no me acuerdo si había alguien más ahí, pero, tengo videos en mi canal de, de YouTube, de esas peleas, en aquellos tiempos, empecé a encontrar, me puse a buscar, Smash Bros. Honduras, y empecé a encontrar videos, de la Mara de San Pedro, también, y, le pregunté, hey, qué onda, loco, no sé qué, no sé qué, un man que se llama, ah, se me olvida, cómo es este man, creo que Zahín, que, era de la Mara, creo que era de la Mara, de este man de Milo, Emilio, eh, eh, empecé a ver videos de ellos, en YouTube, también, y dije, hey, qué onda, y entonces, ya quería como conectar los calamaras de Teus, para que hicieran un reto, y ese tipo de cosas, no, nunca se dio, porque ya después, entonces, en aquellos tiempos que no existían redes sociales, y que, subir videos, y esa banda tomaba mucho tiempo, y todo eso, entonces, nunca se dio, y también, lo de viajar, obviamente, que no existía la cultura de viajar de una ciudad a otra, como, como ahora, no, y como también, en ese sentido, por lo menos, creo que tiene una ventaja, la mara de la FGC, de la, de la, de los juegos de pelea tradicionales, Marvel, Street Fighter, y toda esa onda, que siempre han estado bien unidos, la mara de la costa, con Tebus y Alpe, y siempre ha habido retos, y tal vez no se viaja tan seguido, pero, sí, ¿me entiendes? si ha habido interacción, y habían habido luchas, han habido retos, y, uno de los, de los campeones de Street Fighter, creo que fue dos años, dos torneos seguidos, fue un mar de la costa, no ha sido lo mismo, lamentablemente, no ha sido lo mismo en el match, pero sería bueno que volviera a ese reto, que, hubieran, buenos premios, que, que, hicieran que la mara, me entiendes, se motivara, que valiera la pena el viaje, el gasto de ir allá, a Tebus y Alpa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que queremos, queremos, nos gustaría mejorar, y eventualmente en este año, con los torneos que vamos a hacer, al mes, en el local este que le estaba diciendo, en el centro, y otros tipos de, de, actividades que, que desarrollemos, junto a ustedes, junto a los demás de la comunidad, que propongan ondas, que, que esté aquí como este, como este man de Nefis, torbo que está ahí, el chat, todavía está acompañándonos, que sería bueno que estuviera toda la mara chispeando, que dijera, no, no es cierto, este man de Ángel no puede jugar, porque este man de nada, que este man de, de Harry, que hay que ya, ya a Pitch se va a ir, y etcétera, etcétera, entonces se lo ocupamos, la chispeadera, que la mara de San Pedro diga, que aquí, que allá, y que la mara de Tebus, también entre ellos, se reten, que se hagan teams también, puchicada, que se, que se hagan pareja, y empiecen a, 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 a practicar, porque ya se va a venir, eso sí, se lo, se lo, se lo garantizo que esta onda, no sé cuánto obviamente, pero, esta onda la tenemos planeada ya a tiempos, y eventualmente va a llegar, y este año parece que va a ser al año ya, que va a venir el torneo de teams, de Mili, y, y entonces me entiendes, cosas como, sí, cosas como esas, que, que hay que desarrollar, y, en cuanto a eso, no, ya para ir cerrando nuestra emisión de, de, de esta noche, nuestra primera emisión, nuestro piloto, como podría decir, se podría decir, nuestro programa piloto, eh, unas palabras acerca de, de, lo que les gustaría ver, en cuanto a Mili, este año, en cuanto a Texil, en cuanto a, las, no sé, de lo que quieran hablar, las, ¿cómo se dice? Los pronósticos, para los resultados, de este año que viene, ¿quién va a ganar Génesis? Probabilidades. ¿Quién va a ganar Génesis? ¿Quién va a ganar el Ivo? Si va a ser, el segundo, si le va, le va a empatar los Ivo, este mande armada a Mango, si Mango va a ser el, el tribo, al fin, ya, pues uno de los tres, o si va a venir alguien más nuevo, ¿no? Si va, si va a ser el segundo de, de, de Hungrybox, de vuelta también, o si al fin va a ganar, pues fíjate que, si al fin va a ganar un Major, otra vez Mew2King, que por cierto, Mew2King es mi jugador favorito, también, este, en cuanto a, ¿qué, qué piensan en cuanto a la comunidad en general del Mili, no? ¿Qué piensan en cuanto a lo que es, lo que estamos hablando del 20XX, y qué piensan, o qué esperan, acerca de, de la comunidad de, de Mili allá en Honduras, para este 2017, ¿no? Pues mira que, te cuento que, para los órganos internacionales, eh, para Genesis, pues ahorita Armada está muy, muy prendido, y, y hay demasiadas posibilidades de que lo hagan Armada, de que lo gane Hungrybox, que lo gane Mango, sinceramente, mi predicción, y aunque me guste o no, yo creo que va a ganar Armada o Hungrybox, creo que esa es la posibilidad, aunque no, no puedo descartar a Mango así por así, cuando sabemos que Mango es, es alguien que, va a hacer algo, y te lo, pero no entiendes, nada de Winners, y, y sí, definitivamente hay más sorpresas, esperemos, totalmente ver a Krem, en algún torneo grande, esperemos verlo realmente en acción, manda contra los grandes de Smash, a ver que, que realmente nos promete, y, sería genial verlo a sorpresa, verdad, y creo que siempre las hay, cada, cada vez que yo miro un video de Mili, o un torneo, o lo que sea, no hay miedo, es que, entonces, esa sorpresa viene, en 85 días más, para Honduras, espero muchas cosas, con el apoyo de ustedes, Henry, de Newskills, y con, bueno, los compañeros de Honduras, como en México, esperamos hacer otra vez, el ranking que decías, armar buenos torneos, dar excelentes premios, a, 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 se reconoce internacionalmente, porque realmente, hay muy buenos jugadores acá, que realmente darían, una, muy buena participación, en otros países, entonces, estoy, yo estoy, completamente animado, completamente a dar dispuesto, lo más que pueda, por, por la comunidad de Mili, aquí ahorita en Honduras, sé que ha gustado con su hermano, y, con la gente que me está colaborando, ahorita también, totalmente, entonces, espero buenas cosas, y, en equipo lo vamos a lograr, entonces, eso es lo que espero, pues, también hicieron. Esperamos, esperamos que alguien, esperamos que alguien, que al fin le pueda ir a dar, le pueda ir a rungear con, con este man de Adam, y con, y con este man de Non, cuando venga de visita de Nicaragua, también. Sí, fíjate que, tengo un pacto, que se llama Aníbal Tamacas, ¿conocemos Aníbal Tamacas? Sí, sí, con él, que estábamos coordinando, cuando este man de Ángel, fue al torneo de, 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 de El Salvador, el año pasado. Sí, con, y, no, y él, él me dice, mira, qué posibilidades hay, de que usted, a jugar a Salvador, porque parece que viene, no, y toda esta cuestión, entonces, hay una buena posibilidad, de hecho, también, el Salvador me ha contactado, para, para que quieren hacer torneos, a nivel de Centroamérica, y quieren hacerlo, algunas locuras, entonces, es una, buena oportunidad este año, definitivamente, parece que todo está acumulando, para que Honduras, sobresalga, por lo menos, a nivel de Centroamérica, y Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, espérame, 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 pero déjame, déjame entender bien, no sé, como se te estaba cortando, un poquito, o no sé, si, si, si escuché bien, que, 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 donde querían hacer el torneo, dijiste, que, 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 bastante gente, de hecho, de hecho, no bastante, pero, algunos, han interesado en armar algo, bastante bueno, para Centroamérica, un torneo, en Centroamérica, y, 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 que la propuesta, les gustó la idea, y, de hecho, hicimos un grupo WhatsApp, de, de Centroamérica, o de los coordinadores de cada país, pues, entonces, yo, cualquier, te lo estoy informando, entonces, y, más que, que, ha venido a apoyar esto de Mili, muchísimo mejor, eso, 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 está excelente, o sea, más que todo, me imagino, por, por la ubicación, ¿no? que, está más al centro, ¿no? y que, exacto, gente como, como la Mara de Costa Rica, se le haría más fácil viajar donde nosotros, que viajar hasta El Salvador, o viajar hasta Guatemala, ¿no? Exactamente, claro, venir acá, es más conveniente, más fácil, y, más que con la gente de El Salvador, también, como vino para un torneo de Newskill, nos hemos conocido, y, realmente, lo hemos hecho, amigos, entonces, eh, sí, parece que somos una comunidad, que se va a juntar, a nivel de América, y esperemos que realmente resulte, Oh, puchica, eso está en exclusiva, ahorita, vamos a, vamos a hacerle un, vamos a hacerle un highlight, y ahí lo vamos a cortar, y lo vamos a poner, en, lo vamos a publicar como noticia, y en un, este pedacito solo del video, ¿no? Para mí eso es primicia, o no sabía acerca de eso, y me, me alegra mucho, me interesa bastante, me motiva que, puchica, que tengamos una oportunidad como esa, Entonces, obviamente hay que, hay que, aparte de que, de que tenemos que trabajar en eso, para, los locales, y todo eso, anda que hay, hay suficientes locales, donde podríamos hacer algo, de, de esa escala, como también hay que, hay que trabajar por el nivel, para que, no, no, no pongas solo el pico, Honduras, cuando vayan a toda la mara de allá, entonces, me interesa bastante, me motiva, y me alegra muchísimo, escuchar esa onda, y bueno, lo escucharon aquí, primicia, en Now Loading, en nuestro, nuestro primer episodio, piloto, del año, que por cierto, es el último, el 2016, pero, ya vamos a venir empezando, con nuevo, nuevo material, para el 2017, ahorita ya lo están escuchando, torneos, nacionales, internacionales, a nivel centroamericano, y quien sabe, más para el futuro, si la comunidad se pone viva, hasta donde puede llegar esto, solo ustedes lo pueden determinar, pues así, el nivel de empeño, que le pongan, la constancia, de seguir, llegando a los torneos, participando, compartiendo, los videos, invitando a gente nueva, que jueguen, a gente vieja, tal vez que se ha alejado, Lee, te estoy viendo, Aldo, también te estoy viendo, que vuelvan, de vuelta, de vuelta a la comunidad, ¿me entiendes?, y que tiren el reto, pues, y que siga avanzando esta onda, ¿no? Entonces, bueno, ahora Gustavo, no sé, decinos, tus palabras, para cerrar el episodio, y de lo que esperas, ¿me entiendes?, de la comunidad en general, de, qué es lo que esperas, en cuanto al 20XX, la nueva generación, que viene, hola, el, 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 ¿cómo se dice?, el ejército de Foxes, perfectos, que van a venir, y en cuanto a la comunidad de Honduras, ¿me entiendes?, con esta onda que nos acaba de decir, este Daniel, también, qué esperas, y qué esperas de vos mismo, y de la comunidad también, ¿no? Y de tu hermano. Muy bien. Perfecto, no, bueno, la verdad, terminamos un año de MIDI, emocionados, ¿no? Digo, yo me siento más, más metido en MIDI, que nunca, literal, ahora, me preguntabas, hablemos un poquito, solo para tirar ahí mi opinión, y que la gente opine, bueno, por ejemplo, yo pienso que, ¿saben ustedes quién va a ganar el otro año? Todas, no todos, pero sí que va a ser alguien que hay que ver, vamos a tener que estar viendo, Alefe, yo siento que ese man va, no sé, yo siento que va a dominar, pero eso ya es algo que no, no se puede asegurar, es un sentimiento, pero sí, lo veo demasiado, lo demasiado sólido, ya como, ya que le revocaron su visa, ya que la, ya la puede volver a utilizar, y puede ir a los estados, ya veo que va a ser una amenaza fuerte, bueno, siempre vamos a estar esperando que Mango, ¿aló? Sí, ¿aló? Muy bien, vamos a estar esperando que Mango gara el milagro, ¿verdad? Yo creo que todos nos alegramos, todo en Smash, se alegra un día que gana Mango, con su estilo tan único, ahora, alguien que me llamó la atención últimamente mucho, también fue Non, es el Captain Falcon, en mi opinión hoy por hoy, si no el primero, no sé, el segundo, pero ahí está, alguien que verlo es tan divertido, oye, hay gente que está usando Milly, y enseñando cosas nuevas, eso me encanta, o sea, que le veo futuro a esto, bueno, en cuanto a la escena, pues aquí local, también, man, qué emocionante, oíme, yo, para mí este año fue, pues, digamos así, el primero, si no me equivoco, fue este año que fui a mi primera vigilia, digamos, conocido a mi primera reunión de Smashers, y pude conocer a toda esta gente, a Daniel, a mucha gente nueva, a Hans, a Arturo, a toda la gente vieja también, que ha estado hace rato, y oíme, qué bonito, qué bonito tener un grupo de personas que nos apasiona este juego, porque de verdad es algo que vale la pena que nos apasione, porque es increíble, es una obra de arte, en mi opinión, pero bueno, entonces, como te digo, el futuro, el futuro pinta para bien, yo, vamos a hacer todo lo posible ahí, apoyando a Daniel, y pues también tratando de hacer nuestras propias cosas, pero, sí, yo creo que de verdad, hay muchas oportunidades para crecer, esto de hacer teams, eso de hacer crews, que tengamos más seguidos torneos, estoy seguro que si hacemos lo correcto, esto va para arriba, que como lo ha estado haciendo, yo creo que no tengo que convencer a nadie, creo que lo podemos ver en los torneos, cómo gente ha llegado más y más gente nueva, y pues bueno, 20XX, fíjate para terminar, quería dar mi opinión de 20XX, sí, yo creo que Smilly se nos va a hacer más técnico cada vez, y a mí eso no me agrada tanto, porque a veces siento que la creatividad debería imperar antes de la técnica, del manual, del flow shark, como le dicen, pero, no solo es TechSky, definitivamente tienes a jugadores que pueden, hacer, como mencionamos, al chavito este nuevo, ¿cómo me dijiste que se llamaba Henry? El chavalito. El reno, el reno, el reno. Por el reno, Ah, sí. Entonces tiene gente que puede hacer eso, ¿verdad? Cuando no estás jugando contra alguien, Digo, estás solo en la meta, entonces, en la stage, y entonces hacerlo más fácil, pero, utilizar esas herramientas en un torneo, siento que es Milly, O sea, ahí es donde te separas, y creo que es más importante a veces, mantenerte tranquilo en un torneo, y tener una buena mentalidad, que poder hacer todas esas cosas, que alguien como el reno puede, me explico, entonces, también en ese sentido, tranquilo, TonyXX, no nos va, no solo Fox nos espera, entonces, emocionado, bueno, en cuanto a expectativas personales, y de mi hermano, no sé, miren ustedes, yo soy alguien bien positivo, bien, como te digo, bien, voy a tratar de siempre soñar alto, pero, definitivamente sí creo que, este año vamos a hacer, vamos a hacer olas aquí con mi hermano, en cuanto a posiciones, en cuanto a ranking, porque, no, estamos jugando, y estamos mejorando cada día, y, fíjate que hoy por hoy, te digo honestamente, mi hermano me gana, él me está ganando más consistente, en mí últimamente, entonces, ¿me entiendes? en ese sentido yo, uy, lo apoyo, y es como, yo sé que él puede, en un buen día, en un buen momento, nadie le puede ganar, y a mí también creo, pero, ahí vamos, ahí vamos a demostrarlo, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad pronto, y, ¿no? ahí vamos para adelante, Honduras, Millie en Honduras, va para arriba. Vamos a ver cuándo, cuándo va a ser la, la, la Grand Finals del, del torneo de Teams, que van a ser los gemelos, hermanos contra el C, ¿no? Sí, ese, de falla, imagina, hermanos contra hermanos, hoy, en el clásico, se van a, se van a tocar, se van a, ¿cómo se llama?, se van a pelear el título, ¿quiénes son los Armada y Android, desde Honduras, ¿no? Sí, exactamente, Armada y Android, mira qué chistoso, sí, bueno, así me gustaría ver, entonces, sí, las historias están por escribirse, ¿me entiendes?, o sea, ahí tenemos, tenemos opciones. Sí, entonces, bueno, caballero, gracias por su presencia, gracias por su colaboración, gracias por sus conocimientos, que nos compartieron, este, esperamos tenerlos, eh, permanentemente, como ya, personajes de, de nuestro podcast, ¿no?, en el futuro, y también junto a este man de, de Arti, no, Arturo, que se nos, se nos perdió hoy, eh, por razones de fuerza mayor, que desconocemos, no pudo estar con nosotros, pero, otra persona que también, entiende, siempre la, la, otra parte de, importante del team de New Skills, en el área de, de, de Millie, y esperamos tenerlo, no esperamos estar los cuatro, en la próxima edición, y esperamos tenerlo, mucho más comentarios, mucho más apoyo de la comunidad, en cuanto a estar ahí, con nosotros, comentando en el chat, chispeando, haciendo preguntas, etcétera, dando, dando sugerencias, también, obviamente, en todo lo que, lo que puedan darnos, para que, vayamos creciendo, junto con ustedes, ¿no?, entonces, bueno, muchas gracias, por su atención, eh, y esperamos tenerlos, la próxima edición, como, como reitero, y, pues, esto ha sido, Nau, Loring, nuestro, perdón, saludos, perfecto, gracias, por tenernos, también, ok, no, gente, mil gracias, hombre, y ahí estamos en contacto, siempre, haciendo streamings, y haciendo esto, crezco, entonces, y pues, adelante, a ver qué sale para mil en Honduras, este, este 2017, ¿no? Simón, ahí nos van a ver en el 2017, ahí vamos a tener a toda la mara, en el torneo de Honduras, y, muchas otras cosas se vienen, muchas otras sorpresas, que todavía no les hemos hablado, con, con el público, ni con mucha otra gente, pero, ahí, tras, tras bastidores, en NewSkills, hay muchas cosas que se están hablando, no solo para, para Smash, sino también para la comunidad de Fighting Games, y la comunidad de torneos competitivos en Honduras, no, en general, y ya pronto se van a dar cuenta de toda esa onda, ¿no? muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima edición, saludos. Muchas gracias, tengan un buen momento, dice.